Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike Off-White Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata y yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás ella acá En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo, ay fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que está buena otra Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa' qué provoca? Te gusta que ande detrás de tu boca Cuando el DJ pongo el tarará, tarará En el mercho, en el mercho, en el mercho, en el mercho En el mercho, escuchando Fercho Ven, 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 ven que te llevo al mol, corta temor En el mercho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo al mol, decime amor En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, 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 Nicodaldi produciendo Suena mi gran TCC Yeah, cake, ah, en el marcho Escuchando Fercho